y los alemanes de mercedes-benz nos presentan este u500 unimog el mejor 4x4 de la historia con equipamiento especial para invierno este equipo es utilizado para las vías congeladas con hielo rompe el hielo y lo desecha llantas con cadenas para darle mayor tracción en la vía a este unimog de servicio en la nieve y el hielo con estas herramientas rompe el hielo en las carreteras dándole nuevamente la tracción a las mismas un vehículo de trabajo especial como siempre este tipo de trabajos caracterizan al unimog en esta oportunidad del u500 una máquina que realmente ha sido una de las ideas más importantes de la compañía alemana el verdadero workforce el u500 unimog muy bien amigos y no olviden darle me gusta a este vídeo compartirlo en sus redes y darle clic en la campanita muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!